Una historia que une a dos grandes naciones, el día 21, 22 y 23 de noviembre se llevará a cabo el Festival de la Amistad México-Filipinas. Los ojos del mundo entero estarán puestos en barra de Navidad. Los ojos del mundo entero estarán puestos en barra de Navidad. Los ojos del mundo entero estarán puestos en barra. Los ojos del mundo entero estarán puestos en barra de Navidad. Visita barra de Navidad, compra hoy mismo tus boletos y regala a tu familia la mejor aventura de su vida. Hagamos historia. Be part of this remarkable event. Buy your tickets now. ¡Chau!